esta vez bueno pues vamos a tener el placer de conversar con una cineasta peruana estamos conectados con ella y está en lima su nombre es melina león y bueno qué gusto de saludarla a melina que está ahorita con nosotros cómo está melina muchas gracias por tu tiempo muy bien gracias por la invitación rubén me ha sorprendido mucho la película la película y el tema creo que es una película sobre un tema que se ha evitado mucho no solamente en el cine peruano sino en el perú entonces la sorpresa es bastante grata porque vemos una película que habla de temas que son muy dolorosos pero no hay disparos no es una película en la que se recurre a esa violencia que nos tipifica un poco no entonces ha sido una gran sorpresa felicitaciones ya por la película creo que es un logro importante para la cinematografía peruana en este caso quiero empezar para comentarte la sorpresa que me que me dio también sobre todo el casting me parece que es un casting muy dedicado a la película me parece que no has hecho concesiones y me gustaría que nos que nos cuentes el proceso del casting no te agradezco mucho rubén lo que me dices efectivamente el casting fue uno de los procesos que el cual le dedicamos más tiempo y si estamos muy yo soy muy muy orgullosa del resultado de ese proceso partió de la idea de que no quería usar actores o trabajar con actores que tuvieran una formación profesional que ya de entrada tener un ese tipo de formación exclusiva en el teatro o en el cine ya es una suerte de privilegio no quería trabajar con actores que vivan de muy cerca lo que es la pobreza en el perú la marginalidad y para que me cuenten para que enriquezcan el proceso para que sea lo más honesto posible entonces y además que no en las escuelas de actuación este y las casas de casting convencionales digamos que que se utilizan suele haber poca gente andina y una marginación total no entonces lo que hice fue irme a villa el salvador que es un distrito popular enorme en sur de lima y donde bueno han tenido la fortuna de poder desarrollar muchos teatros pequeñitos teatros populares tienen tienen un montón de teatros populares siempre han estado gobernados por muchos años por gente que sin interesado por las artes entonces a pesar de la enorme pobreza y de toda la falta de de todo desde agua potable no hasta servicios básicos como la electricidad a pesar de eso bueno se han preocupado por las artes y entonces tú encuentras muchos grupos entonces yo me averigüe y supe del grupo arena y esteras que es una de las de los teatrines más grandes que existen en villa de salvador y me fui para allá y pedí conversar con el director y fue muy amable me recibió y le conté de la película lo que estaba pensando hacer y le dije falta mucho todavía para que logremos firmarla pero ya tengo una parte del financiamiento entonces ya puedo comenzar a no quiero quedarme pues en mi oficina este pues cuando en realidad puedo ir avanzando no mientras salen nuevos financiamientos mientras espero estaba esperando y ver media supongo en esa época no recuerdo bien pero tenía un primer financiamiento de de dafo del ministerio de cultura pero entonces así le conté todo eso y le le dije bueno busco un personaje en que se llama georgina que es la pasar la protagonista y fue increíble la suerte porque me escuchó un rato arturo mejía se llama y inmediatamente sacó el facebook me mostró la cara de pamela mendoza y yo fue increíble porque dije no puedo tener esta suerte solamente de ver la foto de pamela yo sentí pero esta chica es ella ella lo puede hacer todo lo que yo me había matado describiéndole que a mí me gustaría que tenga este este personaje o sea fue de una especie de amor a primera vista tú la viste a ella y dijiste ella es que bueno tiene gran mérito también él de haber de haber entendido lo que estaba necesitando porque es muy complejo comprender lo que una persona necesita solamente de no o sea es por supuesto es que él es director de teatro entonces me entendió perfectamente sí 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 él trabaja en esto todo el tiempo y sí lindo gran mérito de arturo y bueno increíble pero imagínate están la suerte que yo no pensé que pudiera tenerla entonces después de eso y se casen con pamela por supuesto es un estupendo casi maravilloso pero yo no podía creer que tuviera tanta suerte entonces igual hice un casi enorme de muchísimas 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 personas vinieron no sé por lo menos 60 chicas que querían el papel de georgina porque no podía creer que tenía me estaba ayudando esa suerte y bueno finalmente lo aprendí y si a veces pasa qué bueno y pero luego también hay por otro lado tienes una especie de norman bates peruano frío no o sea tú no sabes si va a acabar asesinando a todo el mundo o si de pronto y claro es un poco como que el personaje típico limeño distante frío muy acentuado creo que la dirección de actores ha debió ser bastante parametrada porque ellos hacen o sea tienen cumplen no no se salen nunca no de esa de esa actitud que la base alargando o sea este hombre que tiene tantos conflictos por dentro que se que se debate entre las cuestiones morales en la cuestión profesional su cuestión sexual un chongazo dentro no se sabe qué va a pasar con él está sufriendo y encima claro o sea no te puedes dejar de olvidar de norman bates o sea está marcadísimo no quiero que suene peyorativo al contrario quiero que suene como como algo gran actor anthony perkins imagínate claro cumplido maravilloso y es el primero además hasta ahora no yo no había escuchado que nadie le llame así pero está genial la comparación si era un poco eso y hay un ahí hay un momento en que en que la señora que está que está ayudando a bueno no 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 puedo tú sabes no no se puede develar toda la película porque recién sale y tal pero ahí ahí hay hay una escena en la que la persona que está asistiendo a la al primer encuentro de georgina en esta clínica tiene una actitud está de perfil es una actriz peruana que ya la hemos visto en varias en televisión en cine etcétera y por la cara que pone ella uno uno dice algo está pasando aquí hay algo raro entonces son como pequeños detalles que uno va descubriendo que te ayudan a entender si no conoces mucho de películas pero si eres cinéfilo dices está pasando algo entonces has logrado como a amistad al cinéfilo compulsivo así no que bien ven cosas como yo y al otro que que de repente ya sabe que está pasando algo que está que hay algo que se está cocinando con esos gestos con esas cositas cómo has trabajado con los con los actores con los actores con los actores naturales o amateurs como pamela ensayamos muchísimo y pero no eran ensayos sobre el guión eran ensayos sobre los personajes historia de los personajes entonces lo que hacíamos era inventarnos escenas que es estarían antes o después de la película sobre todo antes para darle una imaginación fomentar la imaginación y generar preguntas también dar darles confianza de cómo sostener una escena improvisar que no se caiga a pesar de que hayan cosas que salen fuera del marco y con los actores profesionales como gabriela por ejemplo que la reconociste que es bastante conocida este conversamos un poco conversamos nada más que seguimos unas cuantas veces y conversamos de por ejemplo en qué personaje nos estábamos inspirando para el maquillaje por ejemplo entonces se nos ocurrió por ejemplo que ella podía ser inspirada su look en un personaje que sería que es un personaje de la política peruana que es espantoso se llama luz salgado una fujimorista ultranza y entonces dijimos vale vamos a hacerle vamos a hacerle el peinado así igual la luz salgada a esta a esta roba niños no bueno pero tiene 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 una doble lectura también eso no porque ellos forman parte de una complicidad esterilizante no claro tiene algo ahí también el hecho de que la de que la mención es no es no es gratuito sí para nada para nada forma en parte de toda una tradición de de espoliación del perú no ya sea de gente o de nuestras riquezas claro con fujimori se vendió todo claro y justamente entrando ya en este en este aspecto podríamos decir que el tema de la película es es la impunidad de del robo que se le hizo a un país que antes de nacer y de poder desarrollarse perdió hasta su nombre y y no ha logrado ser un un ente adulto capaz de desarrollarse sí mismo sí fíjate que en las primeras versiones del guión yo le presenté el trabajo a una guionista muy buena griega ella este y y fue la interpretación que ella me dio hace muchos muchos años cuando estábamos escribiendo y me dijo es el niño simboliza el futuro no entonces quiere decir esto les les robaron el futuro y entonces eso se me quedó mi esa interpretación que ella me dio cuando conforme avanzamos no de este en el proyecto no las nuevas versiones del guión y en la afirmación que de me quedé con eso no que mencionas tú también no es este de alguna manera es es eso no es en la época nosotros sentíamos que que todas las puertas se cerraban que no había realmente posibilidad de uno desarrollarse aquí no de estaba todo tan es una guerra claro es una guerra pues quien puede sembrar no exacto era eran épocas difíciles y claro es un el país que tú presentas lo presentas muchas veces con el sonido también o sea yo oigo lima yo oigo inquitos no necesito ver un mono no caes en esas en esos facilismos de un mono un árbol etcétera sino yo siento inquitos lo oigo y algo que es súper agradable es que no existe esa imposición del dejo limeño hay una democracia lingüística uno puede oír a la gente hablar quechua al principio y algo que nos sucede mucho a los peruanos que estamos viviendo fuera es que cuando oímos el quechua en una película el subtítulo está en el idioma del país en el que estamos viviendo entonces todos se enteran menos los peruanos que no hablan quechua y es como 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 una pequeña venganza no que bueno pues para qué no aprendiste tu propio idioma no entonces como digamos que empieza con una con una ceremonia esta ceremonia que es bastante bonita no del de los antes de de tijera y luego decides concentrar con concentrarte claro envía el salvador cuando todavía no era eso que fue después no es uno de los de los centros poblados más grandes del planeta se estaba gestando recién con sus esteritas y tal no pero como 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 trabajaste esta parte sonora o sea le has dado mucho 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 has has creado un todo un universo sonoro de la época también no estas cosas en en la radio y tal sí hubo mucho trabajo entre pauchi y el sonidista que era español ¿no? los sonidistas eran españoles de hecho el sonido directo también fue un español pues sí fue un trabajo la verdad titánico porque y de memoria ¿no? de acordarnos cómo suena el Perú porque claro estábamos en Madrid haciendo la postproducción y nos faltaban elementos ¿no? entonces la maravillosa colaboración de gente que que nada amigos que salían a grabar y yo en Madrid y le decía espérate Pablo y Pablo maravilloso también es el paciente sonidista que comprendió perfectamente eso que dices tú ahora ¿no? que nosotros necesitamos escuchar nuestro país porque nuestro país suena de una manera muy particular y no queríamos no queríamos que suena estándar ¿no? queríamos que todo tenga un sabor y que nos remita a a a a este lugar ¿no? y él lo entendía perfectamente entonces por ejemplo por decirte algo ¿no? en en Iquitos hay una hay una escena de un bar ¿no? cuando esta muchacha misteriosa los lleva ahí que es su bar ¿no? y les les invita a cosas no teníamos el sonido ambiente se nos había olvidado grabar el sonido de la gente conversando ¿no? entonces le pudimos poner un un ambiente de esos estándar ¿no? que no se escuche mucho el acento español lo teníamos pero dijimos no vamos vamos llamada por teléfono ahora es un poquito más fácil también y un amigo querido que vive en Iquitos fue y grabó ¿no? que no es nada fácil porque en los bares por lo general siempre te ponen la música muy alta ¿no? entonces tenía que pedir el favor de que le bajen la música para escuchar a la gente conversar ¿no? y al fin están ahí las voces ¿no? las voces con los acentos de Iquitos cosas así por ejemplo en un momento dado el Pablo el muchacho el sonido español había puesto pájaros en Villa El Salvador y nosotros pájaros 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 pero no me suenan y entonces luego claro conversando, conversando con otro maravilloso amigo que hizo los doblajes dijimos no pues sería muchísimo mejor gaviotas porque gaviotas sí que hay porque están muy cerca al mar ¿no? o si no en el centro de Lima que también el Pablo nos había puesto pájaros es que Pablo no ha venido acá y no sabe que no hay árboles y entonces dijimos no Pablo vamos a cambiarle danos palomas queremos palomas esas palomas que cantan rarísimo esas que es una cosa misteriosa esas queremos entonces tuvo que buscar esas sí no son palomas peruanas pero son las palomas que hicimos casting de palomas nos puso una cantidad tenía un banco de sonidos impresionante y dijimos ¡ah! ¡estas! ¡estas! cosas así no sé si hubo hubo mucho ahí de colaboración ¿no? fíjate son por lo menos claro cuatro oídos cuatro pares de oídos más los míos que de algo sirven claro no pero está genial porque hay detalles que que son lindos que son posibles que la gente puede pensar que no es posible pero yo sé yo soy de la Amazonía y yo sé que sí yo soy de de Chanchamayo entonces por ejemplo tienes a un a un contrabajista en en esta escena entonces este claro puede parecer un poco este insólito un contrabajista en un bar de quitos ¿estabas en en Belén? estábamos en Belén ¿el barrio Belén? ¿cómo? sí puede ser insólito pero la selva es un lugar insólito es un sitio insólito y y además tenemos tradición de grandes mezclas culturales ¿no? de hecho María Calas alguna vez estuvo ahí ¿no? este en este teatro maravilloso que existía en Quito entonces pues nada sucedió porque de hecho este este contrabajista no lo llevamos ¿estaba ahí? estaba ahí estaba ahí así es que estaba no estaba en Belén pero estaba en la plaza que está a cinco cuadras de Belén y resultó que era primo del director de fotografía y él estaba ahí porque hay un pequeño grupo de que está haciendo música clásica en la universidad de Quito y entonces invitan gente y tal él es de Lima y él estaba ahí muy contento con su con su chilo y porque iba a ensayar y tal y yo dije ah pues esto es fenomenal estas cosas suceden en Iquitos ¿sí? ¿por qué no? No, sí por supuesto por supuesto y es un bonito detalle porque te quita el te quita esa cosa a la que estamos acostumbrados siempre sobre todo en el cine peruano que todo está así y no hay cosas insólitas me parece un lindo detalle ¿cómo fue la grabación de la de la escena de la lancha en el río ya que estamos hablando del sonido el sonido directo fue complejo porque claro es una es una escena linda ¿no? Sí 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 es una escena que sí es muy bonita y y se la debo muchísimo a otra vez es el trabajo en equipo ¿no? sobre todo a Intibriones que tuvo la fortaleza de de ese sí me ayudó por supuesto muchísimo en todas las escenas pero creo que esa fue la que más participó claro para lograr esa toma el sol tenía que estar a eso de las cuatro de la tarde el sol tenía que haber caído un poco para que para que podamos formar esos halos ¿no? de luz que caían sobre el lente y entonces pues para filmar a las cuatro de la tarde había que comenzar a ensayar como a eso a una y media dos de la tarde ¿no? fue que nos internamos y bueno tú eres de allá y yo soy de Lima de estos fríos locos ¿no? porque esa fue una de las escenas que cambié muchísimo y entonces yo era la única que se sabía el diálogo entonces menos mal que bajó un poquito la temperatura y pude acordarme de qué es lo que ellos tenían que decir lo dijeron luego lamentablemente luché hasta el final para no doblar la escena pero claro era un motor el motor era imposible claro no eso olvídate eso está claro ¿no? pero no se no se nota o sea no está no es tan evidente no es tan evidente e incluso hay alguno que va a poder decir ¿cómo han filmado? ¿cómo han grabado el sonido? dime estabas hablando de de Inti el proceso creativo de imagen hay este cosas que por ahí uno le pueden a no sé son como cosas que digo pucha claro como el proceso de Orson Welles estos contrastes estas sombras estos personajes que entran por un lugar ¿no? ¿era intencional esto de acentuar mucho esos contrastes tener una fotografía así muy ¿sí? muy inspirada en el cine clásico sí sí había un había una intención en la búsqueda de locaciones había una intención de que las la arquitectura hable ¿no? hable por nosotros nos inspire algo entonces vaya que el trabajo de locaciones quizá fue uno de los de los aspectos que traté de cuidar más junto con el casting digamos que los procesos que se extendieron más porque son los procesos que no cuestan mucho yo dije bueno tenemos en esta película no tenemos mucho presupuesto por no decir que tenemos un presupuesto muy pequeño ¿no? ¿pero qué podemos hacer sin grandes gastos? pues es el casting y las locaciones y sí que había esa intención de que tenga una cosa expresionista de que los lugares de alguna manera expresen lo que van lo que sienten los personajes claro sobre todo estas escenas en supongo que es una galería en el centro de Lima ¿no? probablemente claro la galería es mogollón vale por ejemplo entonces uno uno siente que claro ahí están ingresando a un terreno un poco de incógnita no se sabe qué puede pasar todo puede suceder y me complace que no hayas hecho no hayas acentuado lo otro ¿no? el lado folclórico andino o selvático con las exuberancias y con los clichés creo que es un es un gran valor es una gran virtud de la película que está concentrada más que nada en estos en estos personajes que que sufren mucho ¿no? y haces una referencia concreta a Ayacucho porque son ayacuchanos y los ayacuchanos estaban bastante estigmatizados en esa temporada ser ayacuchano en el Perú era ser equivalente a terrorista o sea de broma o medio en serio pero eso era así ¿no? claro claro eso era así sí quería que además que hay una Villa El Salvador en Villa El Salvador hay mucho ayacuchano ¿no? entonces y es además un grupo de artistas ¿no? entonces claro era o eran ayacuchanos o eran de de Huancabelica ¿no? pero claro dijimos vaya que sean de Ayacucho ¿no? busquemos gente de Ayacucho porque son los que de alguna manera se han llevado la peor parte ¿no? de esta guerra de esa guerra que vivimos sí y bueno el arte que nos viene de allá es absolutamente hermoso ¿no? la guitarra ayacuchana la danza de tijeras la música la artesanía en fin es un sitio muy especial claro por ejemplo aquí en París hay todo un culto hacia la música andina ¿no? o sea hay muchos músicos franceses que se han especializado en la música andina en la cultura andina hay peruanistas la tradición de los peruanistas en Francia existe desde finales del siglo XVI entonces toda digamos la historia del Perú está muy documentada en Francia y gracias a Francia es que hemos recuperado muchas cosas por ejemplo lo de Guamampoma de Ayala etcétera ¿no? todos estos escritos han sido publicados por primera vez aquí y te lo digo porque probablemente ese lado cultural es el lado que va a gustar mucho aquí en Francia porque la gente conoce y creo que eso ya está inscrito en el imaginario occidental ¿no? ese Perú andino sin embargo lo que lo que estás presentando tú es un es un es un Perú también bastante urbano ¿no? porque es un Perú que te muestra los conflictos que hay o sea los conflictos de la gente que llega de fuera y tal y quizás podríamos decir que esta película va a formar parte de esa catarsis que era necesaria para que el Perú se reencuentre fíjate fíjate tú fíjate tú lo que qué importante lo que estás diciendo justo en este momento ¿no? yo espero que sí sea espero que sí sea que que nos ayude ¿no? un poquito creo que que nos haga bien ver ver esta película y es importante lo que dices ahora porque claro ha habido que luchar un poco por mantener la idea de salir en cines ¿no? ya mucha gente la estaba pidiendo en streaming porque sienten pues que se está estrenando en Francia se estrenó en Grecia dentro de poco va a Estados Unidos entonces ya los peruanos dicen caramba ¿qué pasa? porque aquí no la estrenas mándala online ¿no? mándala al streaming y y creo que no lo vamos a hacer porque creo que parte de de la importancia de la película digamos de lo que queríamos hacer era era esta especie de catarsis y entonces eso eso no se va a producir individualmente pienso que eso va a tener mucho va a ser mucho más poderoso si somos pacientes nos esperamos un poco y y vemos que que se abran los cines ¿no? claro yo pienso que es es importante que sea motivo de discusiones de encuentros ¿no? de 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 muchas cosas quizás la película tenga que hacer su camino en parte fuera del Perú para poder llegar al Perú en mejores condiciones muchas veces sucede eso ¿no? o sea somos un país que escucha mucho más lo que pasa fuera con respecto a nosotros que lo que pasa adentro sí sí por eso claro ya hicimos nuestro recorrido por festivales bueno seguimos un poquito ahora estamos en en Taipei viene todavía Austria pero sí eso ha ayudado muchísimo hay bastante expectativa nos hemos paseado nos hemos paseado casi por ya estaremos pues más o menos en los 100 festivales imagínate incluso en Lima ¿no? el festival de Lima abrió una tres funciones se agotaron de inmediato y luego abrieron y luego abrieron una más el inicio de la de la película tiene mucho de documental ¿no? evidentemente porque había que contextualizar empiezas así ¿tú crees que el documental es es importante que se traten los temas este tipo de temas en el en el documental? porque normalmente en todas las cinematografías las cinematografías más importantes han sentado sus bases también con muchos documentales ¿no? entonces en este caso en el Perú no se hacen muchos documentales sobre sobre este tema ¿cómo has hecho para informarte para enriquecerte de para elaborar el guión? pues simplemente conversando ¿no? yo lo que hice fue con mi amigo porque mi coescriptor es es norteamerical entonces nosotros teníamos una historia base que era la historia del robo de los niños y con él armamos ese esqueleto digamos y ya luego pues yo me he basado mucho en las cosas que en mi memoria ¿no? porque yo soy de Perú y he estado acá hasta los 25 años que me fui a vivir a Nueva York y ahora otra vez estoy por acá entonces es mucho la memoria de esa época que me marcó mucho yo estaba chiquita pero a todos nos marcó muchísimo y la cosa más andina pues preguntando a los actores ¿no? para eso valió mucho que sean actores que todos los fines de semana hacen eso que tú ves en la película entonces para mucha gente puede ser extraordinario pero para ella eso es su cotidiano entonces de hecho yo no tengo rubor en confesarlo yo había escrito la primera escena hace un cumpleaños porque yo quería que sea una celebración eso sí que digamos conceptualmente la película claro está hecha así porque yo no quería que el andino sea de ninguna manera era una víctima ese cliché ridículo ¿no? del andino como casi antológicamente víctima claro triste triste horrible horrible y absurdo además entonces yo dije no pues vamos a hacer una celebración porque esto que sucede no le sucede porque por porque no su vida está destinada a esto esto sucede por otras cosas y entonces su vida este tiene tiene riqueza tiene celebración tiene alegría entonces vamos a comenzar así escribí un cumpleaños y claro como te contaba con los actores naturales que había que pues acostumbrar acostumbrarlos a la cámara acostumbrarlos a mi presencia no acostumbrarlos por para comenzar que sepan qué cosa es 3, 2, 1, acción conversamos mucho y en eso le digo fue Lidia una de las amigas de Georgina o la única amiga de Georgina le digo Lidia yo no te veo muy contenta con esta escena qué está pasando es que me dice podríamos hacerla mejor y pues ¿cómo la hacemos mejor? pues hacemos otro festejo otra cosa otro ¿no? y le digo claro cuéntame qué podemos hacer a mí no se me ha ocurrido entonces mejor hagamos un pachatinca y le digo pues claro pero qué idea magnífica ¿no? y cómo es un pachatinca y ahí me explicó ¿no? entre ella y el violinista que lamentablemente falleció Víctor Tomayro víctima del COVID parece que ha sido víctima del COVID por lo que me han contado porque estábamos al mes de hacer el preestreno estaba perfecto el señor Víctor estaba dispuesto a ensayar me lo han contado ¿no? y fue una de las cosas más tristes que nos ha pasado en estos meses ¿no? perder a Víctor y bueno con él conversando con él y con Lidia salió esa escena ¿no? entre los tres más o menos poniéndonos de acuerdo entre ellos dos y yo escuchándolos porque claro no se sabía si era un tincapayo o un pachatinca y entonces bueno pero más o menos cuéntenme en qué consiste y entonces me dijeron que se chacha la coca todo lo que tú ves en la película van chachando la coca y van viendo cómo les va a ir y la idea era pues claro darle un homenaje al vestido al traje del danzante de tijeras porque claro tenía que ir en relación a la historia que está atrás de esa escena que es que ellos recién se están incorporando al grupo o este de Lima no son recién llegados entonces le dan ese traje al león entonces claro yo tenía esa idea del guión y esto sugiere un poco eso esa iniciación esa llegada esa condición de ser nuevos en la ciudad digamos y en este grupo de de migrantes ¿no? tiene un aspecto litúrgico ¿no? porque es como que están pasando por este proceso de migración que es tan complejo o sea es tan complejo emigrar de Perú a Polonia o a Zurich como emigrar de Andahuaylas a Lima o sea son las mismas necesidades el mismo dinero hay un problema una soledad claro y mira y eso de que tú hayas estado fuera del Perú la diáspora peruana es súper es súper interesante es basta estar por todo sitio yo yo he hecho un ceviche con dos peruanos en el Cairo éramos dos y hemos hecho entre los tres hicimos un ceviche y empezamos a ver el Perú y tal el hecho de que hayas estado fuera te ha dado ese ese ingrediente de la nostalgia que es lo que más uno usa cuando cocina por ejemplo porque quieres recuperar el plato ese de la mamá de la tía yo qué sé quizás eso te ha te ha ayudado a ser más más objetiva quizás absolutamente absolutamente los 13 años que yo me he pasado en Nueva York me me han ayudado a a identificarme sobre todo con ellos a entender qué cosa de ser migrante qué execiente no que sí hubiera sido muy muy difícil para mí tener esa sí esa identificación y sobre todo tranquilidad de conversar con ellos porque yo había pasado por una experiencia parecida no de hablar pero saber que cuentas con con este pedacito de todo lo que tú podrías decir tú solamente estás pudiendo decir esto expresar esto y muchas cosas te las pierdes no no las entiendes pero no interrumpes porque no por muchas razones para no que no se malogre el fluir de la conversación para no quedar mal como que uno no domina el idioma todas esas cosas que uno siente cuando estás en otro terreno que no es el tuyo y menos el terreno lingüístico no es fácil y todo eso yo lo he podido entender de alguna manera estando por haber pasado tanto tiempo migrante no no claro la coproducción siempre es complicada ¿no? hacer una coproducción porque hay que lidiar con varios criterios varios países muy complicado sí sí muy complicado pero bueno es una espera larga pero sí bueno tuvimos España en primer lugar luego fue una maravilla poder contar con el apoyo de la mula que fue que es peruana pero se convirtió en una coproductora estupenda y hasta ahora le agradezco muchísimo a Rolando Toledo porque claro él entra en la última etapa digamos desde la filmación y yo le toqué la puerta y le digo Rolando nos falta dinero me dijo y no tengo ah pues danos lo que sea y dijo claro te doy mi silla y te doy mi oficina ya pues dame no fue exactamente así pero nos dio el techo de su oficina y creo que es importante la función de la mula como la de otros portales porque permiten que haya un poquito más de pluralidad en la información hay un cineasta no sé si tú lo conoces a Luis Ospina el colombiano es un cineasta importante murió este año el año pasado y conversamos con Luis y él me decía siempre que la mejor manera de producir cosas para el extranjero es trabajar la pornomiseria él era muy era insistía mucho en el término del pornomiseria tú dale a los extranjeros prostitución drogas ese tipo de cosas con salsa y tienes una peli ¿no? ¿cómo cómo cómo ha sido eso de convencer a la gente para que para que inviertan en tu película? aparte me imagino Daffos te ha dado el primer apoyo y luego ¿ha sido difícil que la gente comprenda el contexto? ha sido ha sido un parto ¿no? ha sido peor que el parto de Georgina ¿no? solamente personas que entienden que las cosas que hacemos no son entretenimiento ¿no? que son cosas que tienen un valor de otro tipo ¿no? cultural histórico social digamos pero sí se nos han cerrado todas las puertas en Perú la única que se abre es la de la mula realmente ¿no? ¿y qué era lo que pensaban? ahora nos llaman ahora nos llaman para decirnos oye tú estudiaste en mi universidad vamos a hacerte la entrevista te has ido a Canis oye tía ¿dónde estabas cuando necesitaba? o sea ¿pero por qué porque era el tema que era muy conflictivo? no es que es un país racista es un país racista es simplemente o sea nadie invierte si los que van a salir en la película no son blancos y famosos no es eso nadie no nos queremos ver ¿no? si es que en realidad eso está mal eso no es verdad sí nos queremos ver y ahí está Buñaypacha para demostrar que sí nos queremos ver retablo para demostrar que sí nos queremos ver la revolución y la tierra para demostrar que sí nos queremos ver en realidad sí nos queremos ver lo que pasa es que claro las empresas y los mismos productores no van a la par de lo que de la audiencia ¿no? y tampoco tienen ningún interés en cambiar las cosas en avanzar las cosas ¿no? en darse cuenta de la bella herramienta que tienen en las manos ¿no? claro es como cuando los directores de programación de un canal dicen eso es lo que quiere la gente ¿no? muchas veces yo les digo pero si tú pasas 8 horas en una oficina de 80 metros cuadrados ¿en qué momento sales y hablas con la gente para saber lo que la gente quiere? la gente no quiere ver eso la gente no tiene opciones si tú le das opciones a la gente la gente puede puede elegirlas ¿crees entonces que hay una esperanza en el cine peruano para que se produzcan películas peruanas realmente? yo creo que sí yo creo que sí todas esas películas que te he mencionado la que ha estado más baja ha sido 30.000 espectadores ¿no? hay hay por supuesto ¿no? y esa es la más baja la retablo ha sido hablada en quechua toda ¿no? y es la historia de un señor homosexual ¿no? con la relación con su hijo toda hablada en quechua y llevó como 70.000 ¿no? la revolución en la tierra un documental sobre Velasco imagínate tú sí lo vi 50.000 personas ¿no? que para Francia son números bajos pero para Perú no lo son y para Latinoamérica tampoco claro sí no son nada bajos y te demuestran que sí que hay que hay interés ¿no? hay interés y los que tienen que cambiar y ponerse las pilas que son los los cines las exhibidoras los distribuidores y los productores claro pues eso me habías preguntado de la dificultad ¿no? para para producir esta película pues sí bueno además buscar fondos internacionales cuando es tu primera película también presenta enormes complicaciones ¿no? porque no tienes muchas cosas para mostrar entonces pero bueno teniendo el apoyo de de personas como Intibriones como Michael White mi conscritor Ibermedia y el ministerio con Piremilio Andurne que está haciendo una fantástica labor pues se ha logrado se puede ¿te vas a quedar en Perú? ¿vas a regresar a Estados Unidos? ¿cuál es el ¿cuál es el plan? pues yo voy y vengo voy y vengo de de todas partes este yo tengo una relación magnífica con Nueva York es una ciudad que adoro pero ahora por lo pronto mi próximo proyecto es en el Cusco entonces voy a estar muy de Cusco Lima Nueva York sí ah qué bueno me alegro bueno a donde me lleven las películas claro ¿piensas producir también o producir algún proyecto vamos a ver que no que no sea tuyo digo puede ser puede ser que produzca algo sí sí tengo ahí un proyecto un amigo que me gustaría si no producirlo por lo menos asociarme en la producción por lo menos centrar por algún ángulo de la producción qué bueno gracias Melina por tu tiempo gracias por la película me has librado de papas vaginales y de visiones Forexport que realmente no eran no eran no eran el camino creo que hay un hay una primera piedra y que ojalá que el Perú se pueda reencontrar a partir de los procesos creativos los nazis causaron tanto daño en Alemania y hoy hay festivales de teatro que juntan a judíos descendientes de esas víctimas con los descendientes de probablemente los victimarios y se hacen cada año en Alemania existen museos dedicados a eso existen piezas de teatro existe literatura existe poesía y me parece necesario y absolutamente urgente que en el Perú también se asuma eso para eso sirve el arte el arte sirve para para acercarnos para cuestionarnos quiénes somos y tal y yo creo que tu película es es una herramienta que puede servir a eso que hermoso muchísimas gracias Rubén me honro muchísimo lo que me dices me alegra profundamente muy bien gracias a ti nos ha alegrado mucho la película de una calidad extraordinaria y vamos a hacer un seguimiento de lo que pase en Francia gracias un placer conocerte de igual manera un seguimiento un seguimiento de una calidad